Telefónica, Iberia y Loterías y Apuestas del Estado, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen paralímpicos. Querían el título naturalmente, pero sobre todo buscaban la mínima A que les asegurara su presencia en Tokio o la B que les acercara al objetivo. Pero de los 200 nadadores que compitieron en los campeonatos de España por comunidades autónomas que se disputaron en Castellón, solo Ariadna Edo consiguió una B en su prueba fetiche los 400 libre. Sin embargo, la presencia de casi todas las grandes estrellas de la natación paralímpica española aseguró un elevado nivel que se tradujo en 22 plusmarcas nacionales. En eso, la más destacada fue la joven de 16 años del equipo AXA de promesas paralímpicas Naya Zudaire, que superó los de 200 estilos y 200 libre. También batieron récords Tony Ponce o Eva Coronado. Y firmaron buenas actuaciones Nuria Marqués, Michel Alonso o José Antonio Marí, dos oros cada uno, María Delgado, un oro y dos platas, además de Saray Gascon, Íñigo Llopis, el propio Tony Ponce, Jacobo Garrido o David Lebec. Cataluña se proclamó campeona por comunidades autónomas, seguida de Comunidad Valenciana y Andalucía. Telefónica, Iberia y Loterías y Apuestas del Estado, patrocinadores del equipo paralímpico español les han ofrecido Paralímpicos.